Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Rompay, de fiesta Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, que hacemos la bien, tranquila Que eso de olvidar amores, con los tragos fuertes, de noche funciona Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos ¡Bú!